Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomuseveni emitiendo para toda la galaxia. Hoy probando los nuevos vehículos terrestres junto a mis compañeros Tauro69 y FixFox. Gracias por ver el video. 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 No, no lo tiene activados esto de los misiles. Va. Bueno. Pues qué nos queda más... Que... Voy. Sí, sí, ya... Ya, ya... Ya, ya... Pa' aquí. ¿A la nave que te vas? ¿A dónde vas? Ah, pero no, si quiero que me acerques Ah, sí, sí, sí ¿No? No, no le da No, no le da Que raro Yo creo que no está implementado Dispara, lo pruebas Pero ya está Bueno, pues vamos Vamos a probar lo otro En cambio al... Sí, pero porque le están dando al suelo, ¿no? A él sí que le doy FIFO, sal, sal A ver, espérate Vente para acá, FIFO Ah, no, sí, al suelo Vamos a probar otro ¡Ay! Se me ha ido la mano, se me ha ido la mano Pues nada... Ahí, vale La manica ¿Esto vuela o corre? No, vuela también vuela, eh Vuela, vuela FIFO ¿No ves que estoy arriba yo, en la torreta? Sí, sí Holanda le metió un gol a Alemania Vale Tiene poca gravedad No, la piedra, la piedra le doy Iro, 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 iro Ya no podrás, ya mismo, ya Vale Ah, mira, han quitado... Nos han quit... Nos han quitado los otros... Sí, sí Vamos a dar la vuelta a este ¿No? A ver si podemos Estamos grabando con los... Ahí estamos, sí Ah, ahí Ostras Ahora, 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 ahora Se quedó, se quedó Se quedó... Vamos a probar si... La piedra, la piedra Sí Vamos a... No, no 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 Quieto, quieto Vamos a probar cual corre más, ¿no? Sí Ya está Sí ¿Quién se pone de piloto? El de carreras No, no, no Yo me pongo de copiloto Da igual Da igual Pero que el otro no se quede vacío Ahí está Vamos a buscar una recta o algo así Que podamos poner los dos a la vez Y a ver si... A ver cual corre más Epa ¿Quién está de... ¿Quién está de piloto? Ostras, es que no lo... No lo veo, eh Claro No, FIFO Ah, vale No, FIFO Yo no estoy ahí Pues ya me pongo, ya me pongo yo El coche de... De la torreta ¿Qué se está a punto de hacer de noche? Tiene Jajajaja Claro, vamos a ver Sí Por eso no ves a nadie Vamos a probarlo A ver como va esto Mira Mira, vamos... Mira, vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos así A la de tres Vamos... Tiramos todo recto, ¿vale? Ponte así Mirando hacia allá Ahí, 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 ahí Espera, espera Ah... Vale, ahí A la de tres, ¿vale? Una... Dos... Tres Espera que... Jope, que... Espera, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Espera que... Vamos a hacer... Tira para atrás A tope, a tope, a tope, a tope... A... Ahí, ahí, ahí... Vale Venga, a la de tres... Hago un, dos, tres... Ya, ¿vale? Y a la de ya... Tiramos, ¿vale? Un, dos, tres... Ya Venga Que corre mucho más el mío ¿Eso qué? ¿Es un Ferrari o qué? Sí, ¿no? Un... Sí, se nota, se nota, ¿eh? Vaya, se nota Madre mía lo que salta Ah... ¿Dónde va? Ah... Estoy volando... Él vuela, ¿eh? Vuela también, ¿eh? El salto... Claro que vuela Vuela, ¿eh? A ver ¿Sí? Ah, coño Eh... Que no te... Sí, pues... ¿Por qué te crees que le decías que yo corría tanto? Ah... Con el... Algo ha pasado, ¿eh? Wow Se ha bugeado ahí Se ha galagueado algo Sí Qué bueno Oye, pues... Están guapos, ¿eh? Se han tocado, ¿eh? Los... Los ciclón... Antes... Antes duraban nada Se rompían en nada Qué guapo, qué guapo Está bueno Está bueno Está bueno Yo tengo uno en el IBE Pero no sé si va... Yo tengo Lursa, pero Lursa es que me encanta a mí Bueno, Lursa te viene con el... Con el... Hostia, hostia, sí, sí, sí No, 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 que va... Yo la constelación que tengo es la Taurus Por eso, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, chicos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Suscríbete y dale a Like Suscríbete y dale a Like Suscríbete y dale a like Suscríbete y dale a like